Capricornio Capricornio, Capricornio, tú eres otro de los signos que esta semana pues va a estar encantador. Tú mismo yo creo que ya te viste en el espejo, la sonrisa, la manera en que te mueves, el hecho de que vas a estar buscando que la ropa se te vea bien, hasta vanidoso vas a andar esta semana. Yo creo que es una semana digna para aprovecharla porque no solamente te vas a ver bien físicamente, también en tu trato con los demás vas a estar muy agradable. Ahora sí que encantadores van a estar los Capricornios. No son muy efusivos, no son muy de andar dando abrazos, besando, etc. Pero fíjense que estas semanas sí van a tener esa necesidad de ser efusivos, de ser tiernos, de hacer que la gente que vive con ustedes o sus amistades o la familia, sientan que ustedes les quieren, que les interesan. Y miren que esto es bien difícil porque generalmente Capricornio el amor lo demuestra de otra manera, no son mucho de arrumacos, son más bien de acciones. Me preocupo por ti, no dejo que te falte nada, me preocupo por ti, tienes comida, tienes ropita limpia, me preocupo por ti y me mato a trabajar para que no falte nada. Y de esa manera Capricornio da por hecho que la gente sabe que les quiere, pero esta semana adicionalmente van a estar cariñosos. Así que es una semana en la que podemos avanzar mucho en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a andar agradables, vamos a andar positivos, vamos a andar optimistas y esto es buenísimo. Pero bueno, en el amor para los casados, como ya te dije, vas a andar radiante, vas a andar muy agradable. Aprovecha esta semana para acercarte a tu pareja. Si han tenido problemas, si las cosas no han venido bien de unos meses para acá, pues esta semana es muy buena para sentarnos a platicar, para preguntarle a la pareja cómo se siente. Porque ya esto ya te lo he recomendado, pero digamos que no lo has hecho mucho, que digamos porque estás más ocupado viendo cómo va a ir la situación financiera del hogar. Pero esta semana, pues aprovéchala para que no pases tú solito los problemas. Esos problemas que generalmente te callas porque no quieres preocupar o no quieres molestar. Esta semana si los comentas con tu pareja, créeme que vas a tener soluciones súper agradables. ¿Por qué? Porque tu pareja va a estar de acuerdo contigo y lo más seguro es que tengas el apoyo. Aunque bueno, aquí también es importante que si Capricornio está buscando el ahorro, si está buscando minimizar los gastos del hogar, también no estaría mal que lo comentes con tu pareja en lugar de simplemente enojarte porque no se están haciendo las cosas de la manera correcta en el hogar. Ya sean temas de la relación, temas de la limpieza de la casa, del ahorro, del orden, cualquier cosa relacionada con tu hogar, esta es una muy buena semana para que lo resolvamos de la mejor manera. ¿Por qué? Porque vas a estar en armonía. Es una semana donde no va a haber necesidad de hacer muchos problemas para que seas escuchado porque también en cuanto a la comunicación vas a estar fantástico comunicándote perfectamente con la familia, haciéndoles entender cualquier cosa que tú traigas en mente. Esta semana, por favor, aprovechala, no te pelees, mejor mire a disfrutar de la pareja y a ser feliz, te lo mereces, yo creo. Y si tú que estás pensando ahorita, vente a vivir conmigo, abuela, para que veas, claro que yo no estoy feliz, tengo problemas, bueno, esta es una muy buena semana para que comiences a resolver esos problemas. Acuérdate que en este caso somos nosotros los que arreglamos nuestras vidas, no es la adivinación, ni la magia, ni la astrología, somos nosotros los que generamos cambios en nuestras vidas, pero pues hay que tener las intenciones y las ganas de hacer las cosas. De cualquier manera, para los casados es una buena semana, si es de que no me le echen a perder estando de malas o poniéndose groseros. Por otro lado, los solteros, esta semana se pueden estar topando con viejos amores o bien con viejos recuerdos, mis ángeles. Estar tratando de rescatar esas personas del pasado que se perdieron por uno o por otra cosa. El consejo de la abuela, mis angelitos, no se metan en problemas, el pasado es eso, pasado. Y salvo que estemos hablando de papá de nuestros hijos o madre de nuestros hijos, pues ahí sí ya ni qué decir, ahí sí hay que tratar de arreglar la situación. Pero si son ex novios o relaciones que ya tuvimos hace muchos años, que no tuvieron un buen final, esas de lejos, mis ángeles, si no terminaron bien la primera vez, por supuesto que no van a terminar bien una segunda. Así es de que de esos amorcitos del pasado nos alejamos y nos vamos a enfocar mejor en el presente. Esta semana, como ya lo dije al inicio de este video, van a andar irresistibles los capricornios. Así es de que aprovechalo para conocer gente o bien para acercarte a esas personas que te agradan desde hace un tiempo. Esta es una buena semana para invitarles un cafecito, por supuesto, con las debidas precauciones. Ya sé que cómo doy guerra con eso, pero mis ángeles, hay que cuidarnos, no está de más si nos cuidamos nosotros, cuidamos a la gente que amamos. Y si existe o no existe el bicho que les dé igual, ustedes cuídense, mis ángeles. Como ya lo dije, esta semana van a andar muy optimistas, van a andar positivos y de muy buen humor. Así es de que los solteros, pues vamos en busca del amor, mis ángeles. Y ya si no quieren amor esta semana, pues entonces vamos a volver a reactivar la relación con nuestros amigos y esa gente que tanto bien nos hace, que por cierto la tenemos un poquito olvidada últimamente con todos los problemas que hemos tenido. Es una buena semana para los solteros, no me la desaprovechen. En el tema de la salud, no es que vayan a estar mal, pero pues ya saben, mis ángeles, el clima no nos pregunta. Hay que tener cuidado con las alergias esta semana, Capricornio. Capricornio, en este tiempo de verano, lo que es la primavera también, de repente se me ponen en algunas ocasiones con el polen, en otras ocasiones con este cambio de temperatura que empezamos a tener, que de repente hace frío, luego hace calor. Esta semana, sobre todo, hay que tener cuidado con las enfermedades respiratorias. No te me descuides y tampoco te me confíes. Si vas a salir, ya sabes, abrígate. No te me expongas a cambios fuertes de temperatura y vamos a cuidarnos. Todo lo que va a ser noviembre, vas a andar en esas, así es de que si te puedes alejar de la gente que tú veas que anda estornudando, adelante, porque ya desde la semana pasada y la antepasada, ya traen cositas de resfriados, alergias, dolores de cabeza. Y son, pues, males sencillos, pero son males que son desagradables porque te tienen, pues, molesto, te tienen distraído. Y a Capricornio, pues, los dolorcitos de cabeza no le cae nada bien, ni lo de los resfriados, ni hablar. Hasta me los tumban. Así es de que hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos, mis angelitos, recordando que los resfriados son normales cada año en esta temporada y que no necesariamente nos está pasando nada malo. En el trabajo, pues, vamos a tener que ponernos el modo modesto. No porque sea malo que ustedes, pues, dejen ver que son personas brillantes, trabajadoras, que son personas que saben hacer muy bien su trabajo, sino porque la gente va a estar un poquito sensible y el hecho de que tú de repente quieras decirle a alguien cómo hacer algo se puede tomar a arrogancia o a que, claro, vino y me trató como un tonto. En tu trabajo esta semana dedícate a lo tuyo, Capricornio, y deja que cada quien haga lo que tenga que hacer. Si te piden tu opinión en alguna cosa, adelante, sabes qué, si está bien o no está bien, pero no te me vayas a meter a quererle decir a alguien, oye, eso que estás haciendo no está bien. Oye, te oí lo que estabas hablando por teléfono y tal vez si le hubieras dicho a tu cliente tal, yo creo que hubiera respondido mejor. Esas cosas no las hagas esta semana, de preferencia nos dedicamos únicamente a lo de nosotros y dejemos que la semana se vaya tranquila, tú esta semana va a ser una semana bastante agradable. Vas a tener algunas noticias interesantes y también de la competencia, ¿eh? Tal vez te preocupe un poquito la competencia, pero ni te preocupes, ¿eh? Porque vas adelante por mucho, tus decisiones esta semana van a ser correctas, las cosas que vas a hacer para salir adelante van a ser bastante acertadas y las relaciones dentro de tu trabajo van a ser muy buenas, siempre y cuando cuides la arrogancia, como ya te comentaba, que no es que puedas dar un consejo o una opinión con mala intención, Capricornio no es malintencionado, pero muchas veces la gente toma de manera diferente las cosas a lo que nosotros queremos transmitir, así es de que mucho cuidado con eso esta semana. Y bueno, ya por último en temas de trabajo que el dinero va relacionado, yo sé que Capricornio quiere consentir cuando está enamorado, cuando se lleva bien con alguien, sin embargo no es una buena semana para gastar dinero de más. Vamos a entender que estamos en una época difícil en todo el mundo, no nada más nosotros. Hay que cuidar nuestro bolsillo, hay que cuidar nuestros gastos y vamos a tratar de ser generosos con quien es generoso con nosotros, pero tampoco no gastar en todo el mundo porque, ay, es que me cae tan bien, ay, voy a pagarle el desayuno, ay, es que me cae tan bien, voy a pagarle la comida a este compañero porque se porta lindo conmigo. El dinero se cuida esta semana, Capricornio. Si tú quieres ser amable con algunos de tus compañeros de trabajo, adelante, pero un desayuno no te sale el menos de cinco o diez dólares, una bolsita de galletas te sale en un dólar. regálales una bolsita de galletas con un cafecito de ahí de la oficina, vas a quedar súper bien y tu bolsillo va a quedar intacto. Y no, no, la abuela no es tacaña, es previsora. Y bueno, aunque tus decisiones van a ser muy buenas, no me tomes riesgos innecesarios. Dedícate únicamente a lo tuyo y no vaya a ser que por ayudar a otras personas o querer tomar el riesgo para que uno de tus compañeros salga de un problema o facilitarle de alguna manera su trabajo, te metas tú en problemas. De favor te pido que esta semana no brinques la autoridad de tus jefes y no tomes decisiones que de antemano sabes que te pueden meter en algunas situaciones angustiosas. Y bueno, en el tema de la familia, con los amigos, mira Capricornio, como ya te decía en el trabajo, esta semana si no te piden un consejo directamente, mejor no opinar. ¿Por qué? Porque tu buena voluntad se podría ver vista como un exceso de arrogancia o la necesidad de restregarle en la cara a tus familiares y amigos que tú pues tienes una mejor situación, que eres mejor en tu trabajo, etcétera, etcétera. Si no te piden ninguna opinión, si tú no ves que la persona voltea y te dice, oye, ¿me podrías ayudar? Mantente alejado de los problemas, no pines, no trates de ayudar si no se te pide la ayuda. Acuérdate que no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y aunque tú actúas de muy buena voluntad, el 90% de las veces, en ocasiones te sientes muy triste porque pues esa ayuda que tú das no se toma por el lado en el que tú la das, sino que, ay sí, mira lo que arrogante, claro. Claro, quiere restregarme, que yo sé menos que ella o que él. Ay, claro, lo que quiere es que me dé cuenta que su situación económica es mejor que la mía. Ahórrate estas cosas y más en la familia, porque mira que Capricornio dentro de su familia tiene verdaderos enemigos en ocasiones porque la gente no entiende que Capricornio es una persona que trabaja por lo que quiere, es una persona que si le dicen te tienes que levantar a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana está listo para trabajar y en realidad la vida no le regala nada a Capricornio. Lo que tiene Capricornio es muy bien ganado, pero pues esto a los flojos de la familia muchas veces no les cae muy bien ni lo entienden de esa manera. Ahora sí que al trabajo le llaman suerte. Entonces, para que te ahorres estos problemas, ya sabes, esta semana con la familia, también con la pareja, si se puede, en boca cerrada no entran moscas. Hay que evitar acomoder lugar todo lo que sean discusiones si alguien te reclama de que, oye, ¿te acuerdas que tú me hiciste, tú me dijiste, etcétera, etcétera, ni te me distraigas? ¿Sabes qué? Lo lamento mucho a mí el pasado, eso es pasado, yo la verdad no me acuerdo de qué me estás hablando, nos vemos, tengo cosas que hacer. Nada de quedarte a juicios aclaratorios, donde tienes que dar cuentas de cosas que ya pasaron hace mucho. Trata de que si tú ves que empiezan a caldearse los ánimos dentro de la familia, que empiezan con dimes y diretes, si no es asunto tuyo, mira Capricornio, media vuelta y regreso más tarde. Nada de meterte en problemas esta semana. La semana va a ser muy buena si logras controlar ese afán tuyo por ayudar a los demás que no quieren ser ayudados, por supuesto, y por el asunto de quererte meter a defender causas justas, honestidad, etcétera. Esta semana, dedícate a lo tuyo únicamente, Capricornio. No te digo que no, si se te pide ayuda directamente, si tú ves que alguien necesita un consejito, una pequeña ayuda económica, no sé, una buena opinión, pero que te la pidan, adelante. De otra manera, en boca cerrada, no entra al moscas. Fuera de esto, tu semana va a ser bastante buena, Capricornio. Tú eres muy inteligente, yo sé que vas a ver la manera de saltearte este tipo de cosas, y sé que vas a terminar muy bien la semana, así que por favor, sonríe, tienes una muy buena semana, y cuídate. Nada de exponernos a las temperaturas cambiantes que tenemos ahorita, y hazte de alguna buena amistad para que te desahogues, para que platiques, trata de salirte a caminar, o busca alguna actividad que te haga feliz esta semana para que cierres con broche de oro, tu primera semana del mes de noviembre. Y hasta aquí me quedo contigo, Capricornio, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video, y nos vemos pronto con el horóscopo de noviembre. Bendiciones, paz y luz en tu camino, ya sabes, haz que la abuela se sienta muy orgullosa de ti esta semana. Bendiciones, mil gracias por tu tiempo.